Sí, Frida, con todo gusto. Efectivamente hay un grupo que ha estado dándole seguimiento al caso y la señora Miriam, esposa del Mijis, pidió ya la coadyuvancia de manera formal a la Secretaría de Seguridad. Esto nos da la personalidad jurídica para poder auxiliarla. Entonces, estamos en eso. Efectivamente nosotros tenemos una instrucción muy precisa del presidente de la República de ir a fondo en este tema y no hemos descartado ninguna línea de investigación. No obstante que hay peritajes y hay dictámenes, consideramos que es un caso de alta relevancia y tanto con la Fiscalía de Tamaulipas como las que coadyuvaron en su momento, la de Nuevo León y Coahuila, le vamos a dar seguimiento puntual, toda la ruta que siguió él, que estuvo también previamente en Coahuila, ahí en Saltillo. Entonces, vamos a estar muy pendientes y esperamos que la próxima semana, si así lo permite, señor presidente, podamos traer algún avance, evidentemente cuidando la secrecía y la confidencialidad del caso para no generar ningún alertamiento. Y nosotros recibimos también la información de la Fiscalía de Tamaulipas, pero dada la trascendencia del caso y la solicitud de la señora Miriam, seguimos con este tema.